y sonia gays presenta sanse overdrive ya que ganas tenía de jugar este juego por dios para que sí que tú te quitas oh de verdad que ganas tenía de jugar este juego por dios vamos a ver violencia así sería vamos a ver que va a ser por allí bueno lo demás está bastante lo demás está normalito vamos a dar la nueva partida vale el brillo así mismamente es verdad que podemos crear nuestro propio personaje qué es esto tío es un jodido gorila chaval la mujer no cambia nada la verdad y si me voy a hacer un poquito gordete dios es que si lo hago calvo con barba es mi padre por favor dime que lo puedo hacer calvo dime que lo puedo hacer calvo tengo que hacer la cara mi padre no es negro es más tirando moreno más o menos así quiero hacer mi padre no chino no cuánto que cuántos caros hay no pecos o no dios sí sí es mi padre yo quiero yo quiero yo quiero mi padre mi padre es calvo dime que hay algo con calvo bueno esto esto podría valer tío no hay calvo no quiero hacerlo con pelo yo quiero hacer mi padre calvo por favor bueno pues lo hacemos así lo hacemos calvo vale a ver esto qué es ah no color de pelo base bueno claro si no tengo color de pelo reflejo pero voy a dejar en no en negro y el reflejo no sé así bigote es que es mi padre no vaya a jugar con mi padre ay que bueno espera no que era eso color de bello vaciar dios es porque el padre tiene es barba negra color de ojos creo que es mayor creo que es marrón pero voy a poner un poquito marrón clarito wow qué es esto chaval oh qué ojos wow eso son lentillas eh a mí no me engañan eso son lentillas zombie voy a ponerlo un poquito así color de este vídeo mi padre se parte el culo qué bueno chaval puedes activar el filtro de vulgaridad vale muy bien ya empezamos así corre edu corre ah vale ya jugador hostia chaval cuál es la x aléjate de mí la verdad que la voz la voz de mi la voz de mi padre es un poco más ronca eh que conste ay dios mío que bueno wow vida ah vida vida me pisan los talones tengo que ir a casa esa es mi casa vale hijo hijo ¿dónde estás? estás haciendo vídeos es un apocalipsis y tú haciendo vídeos hijo esto es vida ¿no? me imagino que eso es vida tío rebotas con todo eh guau chaval qué guapo el juego tengo que pensar en algo pues como que me lo me lo señala la flecha a ver esto oh adiós entonces me jajaja ¿para dónde tengo que ir? me cruzaré esta cosa eh eh ah vale vale hostia chaval no 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 pulsa ah amigo otra vez aquí vale pa casa pa casa pa casa oh que bien joder este va a perseguir debo moverme ¿de dónde he sacado yo un gancho? vale hostia ese sí gente el juego eh ¿y ese? por aquí tengo un arma eh es una 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 como se dispara no puedo bajar ah vale vale que tengo que seguir por aquí no ¿pa dónde? mierda Menuda puntería tengo, eh ¡Se agarro! Hostia, que me matan Mejor no pisar el suelo Súper exigente el juego, eh ¡No! Creo que lo estoy cojiendo tranquilo Hostia, chaval ¿Dónde he sacado eso? No tenía esa mano antes, eh Otra vez este tipo Vale, puedo lograrlo No, no, una mierda Me pilla ¿Me ha pillado? No me ha pillado, ¿no? Me ha salvado el hombre viejo Me ha salvado mi abuelo O sea, el padre de mi padre Gracias, registro Por fin puedo irme a casa No te digo nada si mi padre le llama registro a mi abuelo Te digo yo Te digo yo que eso no sale muy bien, eh Vale, a ver Tengo eso Me tengo acostumbrado a los controles, eh Eso sí Vale ¿A qué tiran algo? Mi padre no bebe, bebe Coca-Cola Pero vamos a hacer como que es Coca-Cola, ¿vale? Ay, Dios mío Salse Overdrive, gente ¿Qué ganas tenía jugado yo a este juego? Por Dios Exclusivo de Microsoft Que no lo es Para mí no lo es Porque la IP es de Insomniac Games, ¿vale? Tres horas antes, ¿no? Por lo que tengo entendido Traducen cualquier... Traducen todo menos eso ¡Ay, pichín mío! ¡Fiesta! ¡Churri! ¡Teta! Y bebida Portamos de Fisto ¡Ole, todo el culo! Quiero decir que estamos muy ilusionados De poder compartir nuestra nueva bebida energética Con el resto del mundo en unas pocas semanas Pero esta noche Lo que importa sois vosotros Sunset City Ah, Sunset ¡Soy la primera de todo el mundo En probar Overcharge! No se ha comido mucho la cabeza, ¿eh? En el Sunset City Oversize Overdrive Pues le están dando ganas de beber, ¿eh? ¡Hola! Mira Mi padre te mete una hostia Según haces eso Ahí ya lo entendería Pero la primera Le mete una hostia al chaval Un chakala Qué paciencia, de verdad Qué paciencia hay que tener ¡Jugando al mismo juego que estoy jugando yo! Esa es buena Esa es buena ¿Me ha sonado el móvil? Sí, me ha sonado el móvil ¡Hola! ¡Ah, vale! ¡Hostia, chaval! Ya puedes correr, ¿eh? Bueno, chaval Según yo Mi padre Más que chaval Hombrecillo ¡Hombretón! ¡Ah, no, chaval! ¡A ver el sombretón! ¡Eh, je, je! ¡A poco! ¡Ups, qué! ¡Joder! Se ha ido la ciudad a la mierda En dos segundos ¿Cómo es esto? Pues activa... Vale Te entro muy bien Sí, me ha sonado encima el móvil ¡Basta de burro y de uniformes! ¡Oh, sí! Voy a personalizar ¡Qué bueno! A ver, cabeza Pelo Que... Ah, vale El pelo Color de pelo Bella facial Arte corporal ¿Esto qué es? Ah, vale Como si le quiero... No Accesorios Gafas, no Pañuelos Joder, pedazo de gorra, chaval Es más grande la gorra que mi cabeza A ver, prendas Ropa interior Mi padre suele llevar este tipo de... Espera Ropa interior Se puede... Ah, no, no, no se puede cambiar A ver Camisa kaki Camisa con botones Bueno, me gusta, ¿eh? Le queda guapo a mi padre, sí A ver, ¿qué le voy a poner? Normalmente mi padre Se suele poner este tipo de camisas ¿Polo? Este... Normalmente es así, ¿no? No, espera ¿Dónde? No hay camisas Solo están estas, de verdad Es que está un poco... Androjosa Camisa con botones Mi padre sería capaz de ponerse este tipo de camisas Pero... Oh, me mola este Vamos a poner este Prenda interior Prenda interior What's up? Ahora sí que es mi padre Guantes No tengo guantes Arte corporal No tengo A ver, zapatos Ropa interior ¿Cómo que ropa interior? ¡Bragas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bragas, una mierda! Pues no lo sé No sé si llevará bongser Yo qué sé, coño A ver Pantalones Vaqueros Vaqueros... No, vaqueros ajustados no Falda ¡Ja, ja, ja! Ser bueno Mayas No, no, no Pantalones de motero ¡Guau! ¡Pantalones de motero! Le pongo pantalones de motero Como no encuentre Pantalón militar O pantalón militar También suele... No, no, no De motero De motero Así Calzado A ver Deportivas de correr No 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 Sandalias No Botas de motorista Es que... Es que... Sería... Serían zapatones Zapatones de elegante ¿Vale? Pero como no veo Pues vamos a dejarlo así Arte corporal Ninguno Conjunto Vamos a dejar en... En aquí Vamos a guardar Este es mi padre ¿Vale? Mi padre Así que... Tipo de cuerpo Ah, vale Que encima Pues puedo cambiarle... Pues mira Está bien eso ¿Cara? Ah, vale, vale Pues nada Mi padre Dios Ve esto Mi padre De verdad Se escojó La vida Es decir Pero que has hecho Hijo Pero tú eres tonto Tú eres tonto No Tonto ya lo sé Que lo soy Pero... Va, chaval Como que es musicote ¿No? Abuelo Walter Las palomas, chaval Todavía quedan supervivientes en la ciudad Pero no por mucho tiempo Toma esto Pero si ya lo tengo Cuidado Nos han seguido ¿Y? Ah, vale Perfecto Maravilloso Estos se llaman... No sé lo que son Son todos tuyos Vale Demuestra lo que vale ¿Cómo que demuestra lo que vale? ¡Ayúdame! Mi abuelo es un desgraciado Vas bien Sigue ¡Eh! Deja de juzgarme ¡Ayúdame! El tutorial ¿El tutorial? ¿Cómo no? ¡Quieta, bicho! No está mal Ven a verme a la pista de baloncesto ¿Cómo a la pista de baloncesto? Para seguir juzgándome en silencio ¿Eh? ¿Dónde ha ido? ¿Cómo ha desaparecido? Hostia, nos ha matado Porque es mi padre Por eso no se mata Es Hulk en persona ¿Yepa? ¿Hola? ¿Pero cómo has llegado aquí? Claro que sí He conocido a otros supervivientes como tú Pero daban muchos problemas ¿El cadáver que hay allí es uno de ellos? Seguro Eh, fiambre ¿Qué tienes para mí? Rompe esa caja Me tengo que acostumbrar A ver, pulsa Rómpela Coge el arma Ahora cambia a tu nueva arma ¿Y cómo lo hago? Ah, amigo ¡Oh, disco! ¡Oh, discote! Pues la he bordado Espera aquí Espera Que vaya mal a los pavos Prepárate para matar colgados ¿Colgados? ¡Ah! Así los llaman Bebedores de overcharge Mi socio Floyd dice que el consumo de overcharge Ha sobrecargado sus sistemas endocrinos o algo así Voy a lanzar un poco de overcharge a la pista Prepárate para la auténtica prueba Vale Es un poco desgraciado, ¿no? Que quiera que haga pruebas así Los colgados son adictos a esa cosa No tardarán en llegar Aquí vienen Ah, pensé que igual dejaría un rastro o algo así Ahí van Ahí están, ahí están ¡Ven aquí, colgado! ¡Ven aquí! ¡Súbete a la valla! ¡No! ¡Esa no! ¡Esta! ¡Yeehí! ¡Ah! ¡Tiene mira automática! Eso, ¡buah! Eso es perfecto Esto no sé lo que hace Perfecto Sigues con vida Es una buena señal Vamos, joven Bueno, lo de... Eh, no, es hombre ton, no joven ¿Dónde están los polis? ¿Y la Guardia Nacional? ¿Y los helicópteros de la prensa? Despierta, joven Fisco lo controla todo ¿No podríamos pedir ayuda o algo? No es tan fácil Fisco ha cortado todas las comunicaciones fuera de la ciudad Pero tengo un plan ¿Fisco hizo esto? No fue a propósito Pero están haciendo un trabajo cojonudo para taparlo El resto del mundo piensa que hemos muerto a causa de un virus Vamos, no podemos detenernos Perfecto A alguno me hago un problema Y yo no Yo ninguno Bueno, ok A ver, me vas a llevar Ah, amigo Vale, decía yo ¿Por qué? ¿Por qué brillaba tanto esto? A ver ¿Qué me vas a hacer a hacer, viejo? Abuelo ¿Y este? Este es Jack Dos Sombreros Fabricante de armas Me subestimas, colega Soy un maestro artesano Hago trastos flipantes Adelante Compra un arma Pero ¿Tengo dinero para comprar? ¡Olé, chaval! ¿Qué he hecho? Vale, la hay Me tengo acostumbrado a los botones Porque no es lo mismo Armas Harry Harry es sucio Espesor de ácido No me queda más que Paco Ah, vale La moneda son las botellas Vale, vale ¿Quieres más armas? Vuelve con más overcharge Trato hecho No hay muchas armas Pero lo justo Me parece lo justo Vamos, quiero presentarte a Floyd Floyd Buah, chaval Me lo estoy pasando, pipa Ya con haber hecho a mi padre en el juego El juego ya vale un 10 Pero un 10, ¿eh? Eh, ¿quién eres? Un nuevo compañero Ah, vale Yo soy Floyd Tío Este tío Me suena de algo Intrusos No me jodas Que humanos También tengo que matar ¿También? Scratch No sé lo que es un scratch Vale Pero bueno Ah, sarnoso Se te da muy bien ¿Quiénes son estos? Sarnosos Criminales que te dispararán Lo mejor es dispararles primero Eso los convierte en los sarnosos de los sarnosos ¿No? Ah, pues sí Menos mal que la mira Pues Pues es automática, ¿eh? Porque si no sería muy jodido, ¿eh? Eh, juegos exigente Y me gusta en ese sentido, la verdad Me quedé sin balas Mira que bien Cago en todo Yo soy Negan También Barril explosivo No, 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 no Edu, tranquilo Tira pa'lante No corran mucho Porque Habla con Floyd Venga, abuelo Necesito más suministros Dirígete a las vías Te lo explicaré por el camino ¿Yo solo? Eh, ya sé que ahí fuera Hay cosas horripilantes Pero todo depende De cómo las mires Si piensas que te lo pasarás en grande Te lo pasarás en grande ¿Me equivoco? Seguro Pero en serio Esos putos colgados Te harán trizas Ten cuidado Vale, la basura de uno Coge 10 piezas de depósito pa' Floyd Misión, recompensa Uy, mucho dinero, ¿eh? ¿Cómo? Espera, dinero y... ¿Y bebidas? O sea, que también hay dinero de verdad Oh, amigo El mapa Perfecto Vale Me voy a tener que acostumbrar mucho Porque los botones Para mí los botones de una Xbox Que el mando No es que sea de una Xbox Vale, este mando no es Pero ya van los mismos botones Incluso las armas bonitas Necesitan munición No jodas No me había dado cuenta Un cargador lleno Hace que el mundo sea más brillante What's up? Vale, ¿cuántas balas? ¿No? O sea, ¿cuántas armas? ¡Ah! Que hay muchas armas Y que yo las tengo que cambiar Entre las cinco que hay Vale, vale Eso no lo sabía No lo sé ¿Quieres más accesorios mortíferos? Vuelve por aquí Me mola Me empieza a molar mucho el juego Lo que es el juego Me empieza a molar muy bien He marcado la ubicación de las piezas Hay que matar, ¿vale? O sea, hay que matar, ¿vale? Hay que matar, ¿vale? Hay que matar, ¿vale? La verdad Porque golpea a muchos Así que Mientras gira Se aceler ¿Cómo? ¿El RB? Buah, ya te digo yo Que me pierdo Ah, vale El RB Vale, este botón, ¿no? ¡Venir aquí! ¿What? ¡Ole! ¡Mierda! ¡Quita! ¡Bicho de mierda! ¿Cinco depósitos? Queda uno por ahí Aquí está ¡Hostia! ¡Hay otro camión siguiendo las vías! ¿Eso qué es? Salta sobre las vías Y grinda hasta el siguiente alijo Pulsa mientras giras Para atacar cuerpo a cuerpo No A ver, aquí hay algo ¿Vale? ¡Eh, cabrito! Muérete, ¿no? Vale No debería de quedarme quieto Que es lo que me han dicho Pero yo soy tonto Y me quedo quieto ¡Eh! ¡Troll! ¡Let's throw! Espera, ¿eso? ¡Ostras! ¡Dinero! ¡Qué bueno! Vale Quiero subir Lo que es Ahí arriba Porque aquí ¡No, no, no, no! Hay que seguir subiendo Hay que seguir subiendo Subir Seguir Vale Ah, esta es la casa Haciendo la de abrir Toma ya Sí señor Venir aquí Esto es como Days Gone Pero en Mundo No sé A ver Toma ya Ahí ¡Muerte! Dice yo Estoy violento Para los niños Me equivoqué Botón Vale Voy a hacer la misión Vale Gente Pero mientras voy a hacer Cojo cosas Mierda Mierda Que me equivoco Botón Vale Hay que ir ahí Aquí no Ah, que no Que no ¿Por qué me has señalado Entonces aquí? No lo entiendo Venga Papa Venga Edu Tira para adelante Venga padre No salto dos veces ¿No? Me extraña Que este juego No tenga para saltar Dos veces Porque estoy dándole Dos veces A la X Como un pringao Y no debería No Pero sí Vamos por aquí Siento si mareo Un poco Yo también estoy mareando Pero hasta que me acostumbre A los botones ¿Vale? Es lo que tiene ¿Y este? ¿What? Popper Va Este explota Fijo ¿No? Sí Este explota Me lo imagino Oh Muy bien Lo que no sé Es como le ha dado tiempo Al mundo A joderse tan rápido Ven aquí Ven aquí ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado Parece que un puñado Se dirige hacia ti Un puñado Qué puñado No te preocupes No te preocupes Amigo mío Que yo cojo esto Y esto de aquí Ah, me pica en la nariz ¡Oh! ¡Pierda! Vale 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 Pues no me ha quitado vida ¿No? Ah, vale Si le disparo No me quita vida ¿No? Lo que 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 Necesito Eso Adiós Tengo que Practicar Porque ¿Pero de girar? Para ¿Cuál? Ah, vale Vale El botón De... Hay una cosa Que no entiendo ¿Por qué Iba a envenenar Fisco A sus propios Clientes? Te están liando Fue todo un accidente Los ejecutivos De Fisco Estaban tan preocupados Por la competencia Que manipularon Las pruebas Gubernamentales Del overcharge Ah, amigo La han calado Y ahora Harán lo que sea necesario Para proteger El valor De sus acciones Claro No vamos a salir De la ciudad Con vida ¿Verdad? Con esa actitud Desde luego Que no Para mí El apocalipsis Es nuestra oportunidad De ser Lo que queramos Sin jefes Sin reglas Yo lo llamo Lopetalipsis Petalipsis Petalipsis Lo que mi padre Querría hoy en día Vamos Se siempre sueña Con un apocalipsis Zombio Algo por el estilo Vale Pues coge tu recompensa Perfecto Vamos a Comprar Comida Ay Dios mío Que bien me lo pasé Que bien me lo pasé Al principio De verdad De verdad Que bien me lo pasé Con Joder Eh No me jodas Que una botella Solo es una Hostia pues Es el apocalipsis No vendemos a crédito No vendemos a crédito A ver Escudo amigo Vale Esta es el arma Que tengo Pero mejorada Me imagino Hostia Hay muchas armas Y molan Oh Una K Como no Una K Pues molan Mogollón Las armas Recuerda Ten siempre Una en la recámara No te preocupes Vamos a hacer una misión más Vale Tengo varios casi listos Solo necesito Unas cuantas cosas Para terminarlos Ese solo tengo que Ver algunos globos De Cisif Fuera En la base Cógelos Y tráelos Aquí Vale Esquivar Rodando con daño Vale Hasta allá A por ese Primero Mira Me he dejado este Porque no lo he visto Ese era el último Lleva los globos A la cámara De amplis Para terminar De prepararlos ¿Dónde está? Ah es este ¿Qué me das? Éxito Esquivar Rodando con daño Munición Aturdiro Perfecto Ah hay municiones De todo tipo Vale Ahora debes equiparte Con esos amplis ¿Y cómo lo hago? Si esto fuera un videojuego Podría mirar en un menú O algo así Presta atención Ah ¿Por qué oigo voces incorporias? Jojo Porque tienes que aprender Las movidas Y diversos estudios Demuestran que esta Es la mejor forma Que Esos amplis Se equipan En la pestaña De personajes ¿Alguno ve algo? Categorías de amplis Elige el espacio De ampli de héroe Para equipar Con tu ampli de héroe ¿Alguno ve algún problema Tener pensamientos internos? Todo el mundo los tiene Yo lo tengo cada día Al esquivar Rodando hacia los enemigos Los derribas Y los causas daño Perfecto Ahora estás amplificado ¡Bang! ¡Bang! El ampli de arma Elige el arma Que quieras amplificar Está Vale Eh Eh Equip No Equipa Para aquí Elige un ampli de arma Para equipárselo al arma Ah vale Ahora tu arma está Va Perfecto No noto nada diferente Ah si Los amplis solo se activan Cuando luchas con estilo Este es el indicador de estilo Es tu mejor amigo Un mes Si 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 Bota en coches y grinda en cables para llegar al nivel de estilo 1. Los amplis de armas solo se pueden equipar en armas de nivel 2. ¡Vendo! ¡Ampli de héroe! ¡Activámoslo! ¡Hostia, chaval! ¡Vendo y embiste a los enemigos! ¡Con este ampli podrán derribarlos! ¡Vale! ¡Ahora llega al nivel de estilo 2 para usar el ampli de armas! ¡Olé, chaval! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Estoy enganchando! ¡Ahora usa lo que has aprendido para acabar con los colgados! ¡Yuhuu! ¡Eh, on the bat! ¡Que aquí están! ¡Olé! ¡Ahora sí, ahora sí, señores! Esto sí que es. Los amplis de héroes se activan según el nivel de estilo. Los amplis de héroes se activan en el nivel 1. ¡Vale! ¡Y! ¡Aplis de arma y cuerpo a cuerpo en el nivel 2! ¡Vale! ¡Los amplis épicos se activan en el nivel 3! ¿Y qué hacen? ¡Con el estilo el máximo! ¡Los amplis enloquecen! ¡Y soy la hostia, ¿no? ¡Si te quedas inmóvil y no haces nada! ¡El indicador de estilo decaerá! ¡Así que sigue moviéndote y matando! ¡Vale, perfecto! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Este es el contador de combos! ¡Las vacas múltiples y combos de desplazamiento están bonificados! ¡Cuanto mayor sea el contador, más rápido acumularás estilo! ¡Ah, mira qué bien! ¡No flipas! ¡Ahora todo depende de ti! ¡No la cagues! ¡Sí! ¡Qué! ¡Eso sí que es luchar con estilo! ¡Vuelve aquí! ¡Tengo buenas noticias! ¡Vale, vamos para allá! Y... ¡Vale, vamos para allá!